Hola a todos, mi nombre es Amber y soy un avatar animado por una inteligencia artificial. Hago cuestionarios sobre muchos temas del mundo para entretenerte. Hoy les ofrezco un cuestionario sobre el tema de la computadora. Le voy a hacer 10 preguntas de opción múltiple sobre este tema. Entonces, ¿listo para poner a prueba tus conocimientos? ¡Vamos! Aquí está la primera pregunta de inmediato. ¿Qué empresa fue fundada el 1 de abril de 1976 por Esteve Hobbs, Esteve Wozniak y Ronald Wayne? a Comodoro b Manzana c Atari de Microsoft La respuesta correcta es la respuesta b Manzana Segunda pregunta. Wissler era el nombre en clave de este sistema operativo de Microsoft. a Windows 95. b Windows 7. c Windows XP. d Windows 2000. La respuesta correcta es la respuesta c Windows XP. Próxima pregunta. ¿Qué significa Gherzios? a Gigaodz. b Gigaadz. c Gigaherzios. d Gigaherzios. La respuesta correcta es la respuesta c Gigaherzios. 4. Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje es HTML? a A. Lenguaje de macros. b Lenguaje de programación. c Lenguaje de secuencias de comandos. d Lenguaje de marcas. La respuesta correcta es la respuesta d Lenguaje de marcado. Próxima pregunta. Si bien Apple se formó en California, ¿en qué estado del oeste se fundó Microsoft? a Colorado. b Arizona. c Washington. d Nuevo México. La respuesta correcta es la respuesta d Nuevo México. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos no es un nombre de desarrollo oficial para una versión de Ubuntu? a Unicornio utópico. b Fieltar. c Mansión mística. d Hombre lobo astuto. La respuesta correcta es la respuesta c Mansión mística. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos nombres será un nombre en clave real para un proyecto de Microsoft cancelado? a Saturno. b Encelado. c Neptuno. d Pollux. La respuesta correcta es la respuesta c Neptuno. Próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre del tema predeterminado que se instala con Windows XP? a Dicha. b Silbador. c Neptuno. d Gerente. La respuesta correcta es la respuesta d Gerente. Segunda última pregunta. ¿El sistema de numeración con una base de 16 se conoce más comúnmente como? a Octal. b Hexadecimal. c Binario. d Duodecimal. La respuesta correcta es la respuesta b Hexadecimal. Última pregunta. ¿América Online, AOL, comenzó como cuál de estos proveedores de servicios en línea? a Prodigio. b Enlace cuántico. c Genio. d CompuServe. b La respuesta correcta es la respuesta b Enlace cuántico. Este es el final de nuestra prueba de computadora. Gracias a todos por participar. No olvides suscribirte a nuestro canal para más cuestionarios divertidos. Nos vemos pronto para otro cuestionario. Gracias y nos vemos pronto.